Perderte para mí fue algo complicado Hasta que me di cuenta quién eras en realidad Desapareció de la que me había enamorado Apareció la niña hueca y superficial La que se va con otros, con los que no la valoran Y con cumplidos vacíos, solamente la emocionan Que le prometen el cielo, pero al final la abandonan Sabes que nadie te dará lo que te dio esta idiota Pero cuando te encuentres con la soledad Vendrás corriendo a mi puerta, esperando que vuelva a caer Y verás que todo lo que valoraste Eran cosas sin importancia, la vida te hará prender ¿Quién diría que después de tanto amor No te querría volver a ver? No te querría volver a ver Bien dicen por ahí, que amar es tiempo perdido Solamente si no es correspondido No te voy a mentir, me duele que te hayas ido Aunque mi corazón dejaras malherido He guardado sentimientos, quiero decir tantas cosas Pero eso está de más, cuando se trata de ti Para que gasto mi aliento Es como hablarle a una roca Vete feliz con todo lo que te di Pero cuando te encuentres con la soledad Vendrás corriendo a mi puerta, esperando que vuelva a caer Y verás que todo lo que valoraste Eran cosas sin importancia, la vida te hará prender ¿Quién diría que después de tanto amor No te querría volver a ver? ¿Quién diría que después de tanto amor No te querría volver a ver?